Hola, ¿cómo están? Quienes saludan a su amigo Junco dos Santos y estamos en un programa más de tu canal de YouTube, Junco dos Santos. El día de hoy estamos en la ciudad de Chimbote, nos hemos venido hasta esta hermosa ciudad, en un pueblo llamado Cochco, en la ciudad donde nací. Y he venido a un lugar exquisito, un lugar que se llama la Casa de Noemí, donde podrás encontrar lo mejor ceviche, la mejor causa. Mucho le contaba a mis amigos en la ciudad de Lima y en todo el Perú, que la causa es un plato típico de nuestro puerto. Así es que el día de hoy preparamos una deliciosa causa y si tú quieres saber cómo se prepara, hoy lo preparamos juntos. ¡Síguenos! Ya estamos listos y preparados y nos hemos venido hasta la cocina de nuestra amiga Noemí y Flor. ¿Quieren ser parte de la magia? Ella no sabe lo que se va a poner, así que síguenos. Bienvenidos a su cocina, ya no saben que estoy acá. Hola chicas, ¿cómo están? Hola, Noemí. Hola, Florcita, ¿cómo estás? Y estamos en un canal de YouTube, así es que estamos en un programa más, cocinando con nuestra amiga Noemí y nuestra amiga Florcita. Pero para poder ser parte de la magia yo necesito dos cosas muy importantes. Que la señora Noemí y la señorita Flor se pongan los mandiles, así es que a cambiarse. ¡Tarán! Estamos listos y preparados porque la magia empezó en mi ciudad hermosa de Cochco, en un puerto querido. Yo mucho le contaba a todos mis amigos el secreto de la causa, qué era causa. Muchos confunden a la causa limeña que es con papita, con atún, pero esta causa es deliciosa. Yo me vengo desde Lima. Desde la causa de puerto. Desde la causa de puerto. Y me vengo desde Lima siempre a comer a tu restaurante Noemí y gracias por ser parte de la magia. Y el día de hoy estamos preparando una rica causa. Cuéntame Noemí, ¿dónde estamos? Aquí estamos en el distrito de Cochco, a espaldas del templo de Peniel, ceviche Noemí y Flor. Florcita, ¿cómo estás? Gracias. Bienvenidos ustedes acá para poder ver acá unos toques de la preparación de la causa. Así es. Hoy vamos a hacer el plato emblema de nuestra provincia de Santa. Es la causa chimotana, pero al estilo cochqueño, al estilo de no. Al estilo de Cochco. Ingredientes. Los ingredientes son el pescado, la caballa o el bonito, la yuca, el camote, la hoja de plátano y el escabeche, los sazonadores, el aceite, la sal. A Yeromoto que le echamos al último un poquito. Y gotas de limón, gotas de vinagre. Hemos calentado un poco el aceite, hemos echado el ajo. El escabeche es ya licuado, ¿verdad? Aquí es molido a batá. Está ingresando lo que es el aceite. Ahí es que tiene la causa de que tienes que bien, 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 esperar los dorados. Dorado en su punto, en el escabeche. Nos está dando todos los secretitos el día de hoy para poder preparar la causa de puerto, una causa deliciosa que solo lo puedes encontrar en el ceviche de Noemí y Flor. Una vez que está cortado, ya está cortado. Cortado en su punto y en el ceviche, vamos a agregar la cebolla. La cebolla en trozos grandes, ¿verdad? Grande, sí. Estamos ingresando la cebolla cortada en trozos grandes. Hemos colocado la cebolla grande con el escabeche cortado en su punto para poder tener el escabeche así de rico para que vaya sobre el pescado pasado por agua caliente. Así es. Una vez que tengamos ya listo el escabeche con el ají amarillo sobre la sartén grande así y se ve totalmente muy rico. Luego echamos ya la sal, agregamos el sazonador. Y estamos con los ingredientes para poder armar nuestra rica causa de puerto. Mi querida Flor, la hoja de plátano nos sirve para... Para envolver la causa. Para envolver la causa, por favor, lo ubicamos. El toque, el toquecito, la causa. El toque especial, ese sabor riquísimo que tiene... Tiene la hoja. Que tiene la hoja de plátano, ¿verdad? Vamos a colocar... Las yucas. Las yucas. Están ya zancochaditas. Bien ricas esas yucas. Son arenosas. Luego viene nuestro camote, me dicen... Asadito. Asadito. Ahora sí nuestro rico pescado de caballa. ¿Sí? Es un pescado sarpeso pasado por agua caliente. Esa caballita que es exacta para una buena causa. Riquísimo, ¿verdad? Sí. Bien servidito. Una vez colocado la hojita de plátano, la yuca, el camote y el deliciosa caballa pasado por agua caliente, ¿qué viene, mi querida Noemí? Sí, de aquí lo mejor, ¿eh? Lo mejor, lo más rico. Lo más rico, el cebollado, que hace que todos... Lo que muero. Así es. Se ve deliciosa este escabeche, ¿ah? Una generosa cantidad para nuestros clientes de el ceviche de Noemí y flores. Una vez colocado ya el escabeche, se sella este rico plato y ¿qué creen? Se lleva a la mesa. Y el plato se trajo a nuestra mesa y no me puedo ir sin probar la delicia de mi rica causa de puerto. Está, pero, espectacular. Soy amante de la causa. Vamos a probar la rica causa. Su yukita. Un poquito de pescado por aquí. Y su cebollita. Aprobado. ¿Nos acompañan? Vamos. Aprobado. Aprobado. Espectacular. Riquísimo, riquísimo. Nuestra amiga Noemí nos tiene que contar algo muy importante para que todo el Perú lo sepa y lo tenga bien claro. Nuestro plato bandera. Vamos, Noemí. Nuestro plato bandera. Le falta cruzar fronteras. Así es. Le falta ser conocido a nivel nacional. Tenemos el logo, la causa está de vuelta, la tradición hecha gourmet. Y de hecho, la causa la hemos denominado nosotros como la frase, la causa gourmet. Entonces, nosotros estamos buscando su reconocimiento nacional. Y queremos que un día Coshco, con nuestra causa, esté integrado en la ruta gastronómica nacional de nuestro Perú. Muchísimas gracias, mi querida Noemí. ¿Dónde nos encontramos? Cuéntame. Nosotros estamos exactamente en Coshco. Coshco, por su rica gastronomía. Les he traído a mis amigas unos polos para que, por favor, lo luzcan en los días de trabajo. Ahí están de Yunco dos Santos y el taller de Yunco dos Santos. Y feliz y contento porque esto fue un programa más del canal Yunco dos Santos. No se olviden de suscribirse a nuestro canal. Y si te gustó, dale like. Así es que será hasta la próxima oportunidad y que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Chau, chau.